Este pasado fin de semana tenía lugar en la Sierra de los Molinos la celebración de la trigésima edición del Cross Villa de los Molinos, una de las pruebas de referencia a nivel regional y una de las más emblemáticas en cuanto al recorrido del circuito. Una edición que este año cumplía 30 años y que ha supuesto todo un éxito de participación. Y es que durante la jornada eran más de 900 los corredores inscritos. En este sentido el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres agradecía el esfuerzo que se ha hecho tanto desde la Concejalía de Deportes como desde el Club de Atletismo, así como desde las diferentes empresas colaboradoras. Tener 900 inscritos con una participación tan importante es todo un lujo. Se ha quedado como la carrera estrella de la región, participando los principales clubes de la región, Toledo, Albacete, La Roda, Quintanar, en fin, muchos más clubes y yo creo que es un lujo que podamos celebrar un 30 aniversario de una prueba tan importante en un entorno tan magnífico como este. Por otro lado y tal y como informaba el concejal de Deportes Jorge González, este trigésimo Cross Villa de los Molinos ha tenido como principal novedad el carácter regional de las pruebas en algunas de las categorías. Asimismo destacaba la elevada participación de corredoras. Una de las novedades que hemos tenido este año en la 30ª edición del Cross Villa de los Molinos es que es campeonato regional de Castilla-La Mancha en categorías cadete, junior y por clubes, con lo cual es una cosa que es un incentivo más para que muchos participantes en torno a 900 inscripciones hemos tenido se acerquen a este inigualable entorno de la Sierra de los Molinos y estamos disfrutando de una bonita mañana deportiva que nos han hecho con un gran tiempo y están disfrutando todos con unas carreras espléndidas aquí en Campo de Cristana. Uno de nuestros objetivos que tenemos en la Concejalía de Deportes es incentivar y fomentar el deporte femenino hoy se ha conseguido, es de relieve y es de agradecer a toda la gente, todas las chicas que han participado sobre todo cadetes, infantiles, juveniles, también incluso había mucha participación de veteranas y es uno de los objetivos que tenemos para fomentar el deporte femenino para que se iguale igual que el masculino y tenga los mismos éxitos que está teniendo. En cuanto a los ganadores de esta 30ª edición destacar el triunfo de Pedro Javier Vega en la prueba absoluta y de la corredora del Club de Atletismo de Albacete, Eva Ruiz Piqueras en la carrera femenina.